muy buenas chicos pues os traigo un análisis del parche 1.12 que va a salir próximamente es un error de corrección de cosas tanto visuales como de espectador como corrección de errores que estaban azotando a los jugadores muy sencillo vale os lo explico muy por ahora muy por encima a grosso modo actualizaciones del modo competitivo había un problema de rendimiento y lo que han decidido hacer porque creen que se debe a la representación visual de los rangos en las partidas es decir cuando lo típico estás jugando y tabulas y ves los rangos de las personas pues eso creen que estaban dando problemas de rendimiento y lo que han hecho es que van han desactivado eso es decir que ahora cuando tabules no vas a ver los rangos de las personas lo vas a ver en el lobby lo vas a ver en las pantallas de carga y al final de la partida pero no durante la partida insisto en que esto es algo corto plazista es algo para ver simplemente el problema si realmente se encuentra ahí y en el futuro si que lo podrás ver en mitad de la partida así que no os asustéis si de repente dejáis de verlo luego hay actualizaciones del sistema de juego básicamente pues que ha mejor la visibilidad en zonas en áreas que están bien iluminadas ahora los moderadores pueden empezar a cambiar también cosas de estadísticas de jugadores créditos etcétera en los torneos por si tienen que hacer alguna pequeña modificación porque hay algún imprevisto y algo que me parece muy importante es que se ha revertido el cambio a los colores de los equipos de la versión 1.11 no sabéis fijado que antes los colores a mucha gente cuando entraba al juego decía que era un poco confuso porque los atacantes se veían rojos y luego los defensores verdes con el cambio de bandos los que eran rojos pasaban a ser verdes tal no sé qué y eso pues ya se había preestablecido así ahora con el 1.11 lo han vuelto a cambiar y a la gente le ha causado mucha confusión porque era en plan pero antes se veía distinto y se nota y se notaba raro no esto que sepáis que también tenían a mayor abultamiento había otros errores que hacían vale porque lo ponen aquí además había un par de errores que estaban haciendo que algunos elementos de la iu que es la interfaz del usuario se mostrarán del color equivocado es decir que no sólo habían cambiado los colores sino que además había bugs que complicaba más la experiencia de la partida vale ya os digo que esto yo lo expliqué un streaming lo que está pasando han ido un poco contra la normalización a de cara a xui es decir realmente lo que ellos pretenden a largo plazo y lo dicen aquí es que esto se quede así es decir que un equipo sea el color azul y otro que sea el equipo rojo y durante la partida sea todo uniforme pero han decidido esto revertirlo y en el futuro lo volverán a poner así es decir la línea que va a marcar la tendencia es la de la 1.12 es decir lo que estamos viendo ahora y no lo que hemos vivido en sesiones en todos los parches pasados yo sinceramente creo que soy el primero que a mí ahora me confunde mucho pero creo que es lo correcto porque a nivel de espectador es mucho más fácil ver cuál es el equipo azul donde toda la partida cuál es el equipo rojo durante toda la partida que te estén cambiando los equipos porque es muy confuso y aunque muchos os habéis acostumbrado como me pasa a mí lo correcto es lo otro porque es mucho más fácil es mucho más friendly para la gente que entra nueva al juego vislumbrar un color y que ese equipo sea ese color donde toda la partida luego hablan sobre actualizaciones sociales que básicamente han rediseñado la opción de cambiar entre el grupo abierto y el grupo cerrado la se va a ver visualmente distinto los espectadores van a aparecer en partida antes parecía que estaban como en un limbo ahora los espectadores pueden chatear y leer antes no podían hacerlo vale luego mejoras de calidad una nueva interfaz de usuario para los espectadores de partidas personalizadas durante selección de gente porque pasaba esto porque antes cuando eres espectador y te metías en un lobby daba la sensación de como que tú podías pinchar un personaje y no es así era como una especie de pantalla o sea compartía la pantalla con los jugadores pero simplemente no te dejaba interactuar con ella y ahora lo que harán básicamente es que puedes cambiar la imagen que yo crea que queda mucho mejor en cuanto a la corrección de errores muchas corrección de errores han solucionado el mítico error val 51 así que no os preocupéis errores de por ejemplo que se mostraron un mapa cuando era otro en fin muchos errores a mí el que más más notorio me parece es el que es este que os traigo seleccionado que dice que en el modo de mano izquierda mucha gente se me había quejado de esto ya se había dicho que eran imaginaciones suyas y resulta que tenían razón pone se ha corregido una animación esto sólo cuando tienes la mano el arma a la mano izquierda vale se ha corregido una animación de retroceso que no estaba invertida correctamente y no encajaba con el retroceso real del arma es decir que daba la sensación de un recoil que era una especie de recoil ficticio y no era el recoil real esto no era un error visual y prácticamente lo han corregido así que sí ya sí que sí podemos decir que el mano izquierda y mano derecha funciona exactamente igual que esto insisto pensaban que querían que funcionara igual no hay preferencia de mano derecha de izquierda os lo aseguro vale pero es verdad que había un bug que impedía que esto se cumpliera al 100% así que nada eso queda solucionado y como podéis ver las notas del patch es un patch muy muy breve pero es prácticamente para para limar la superficie al 1.12 porque ellos mismos reconocen que con el lanzamiento 1.12 a lo mejor no han limado tanto como querían y que bueno esto es un perdón del 1.11 no han limado tanto como querían y esto es un patch un poco para hacerlo no para corregir cosas y además mejorar otros elementos sobre todo visuales y del modo espectador y añadir más funciones así que yo lo veo muy guay a la gente que sólo juega el juego para jugar casual no os va a afectar prácticamente nada a lo mejor los errores esos visuales de la mano izquierda y más pero poco más otra gente como yo que os guste mucho el competitivo pues esto va a ser un salto de calidad bastante importante así que nada os dejo chicos ya y quiero recordaros que me estoy diciendo mucho en el chat y la gente aún no se ha enterado que el vídeo de segundo vídeo de line que va a ser tres y me estoy pensando hacer si un cuarto sé que dije que no pero el tercero se me va a ir muy de madre el segundo más o menos yo creo que lo hago en un vídeo pero el tercero a lo mejor lo divido en dos no lo sé bueno no obstante el segundo vídeo de line vale que va a ser una rutina profesional para que vayáis mejorando y establecida para un mes para que en un mes notéis mejorías la haré posiblemente cuando lleguemos a 30.000 subs así que si queréis contribuir a eso pues pasárselo a vuestros amigos y tal porque cuando yo llegué que tengamos el 30.000 subs yo directamente empiezo a preparar el vídeo o incluso a lo mejor lo tengo bien preparado antes no lo sé ya lo veré pero bueno muchas gracias por verme señores y nada os recuerdo también que hoy por la tarde noche saldrá un nuevo teach box de un diamante 3 fénix vale así que nada chicos os dejo os quiero y adiós